El skate park o parque de los sueños se ha convertido en un dolor de cabeza para los sectores aledaños a esta mega construcción por el mal uso que algunas personas le han dado. El parque de los sueños, el skate park, digamos que logró una dimensión que tal vez muchos la hemos proyectado pero no dimensionado y la ocupación de diferentes disciplinas, de niños, de padres, pues ha generado ya una diferencia y unos conflictos en el skate porque los padres de familia se meten con los niños al skate y los que montan bicicleta o patinetas, pues ocurren accidentes porque también tenemos unos temas de consumo al lado de la carrilera, de los que van a practicar y de los que van a ver el skate porque también los vendedores ambulantes se meten a las pistas y no respetan unas zonas de protección. Entonces, todos estos temas lo que nos ha llevado es a generar una reunión interinstitucional con todas las dependencias de la administración, con la Policía Nacional y con los mismos jóvenes para que nos pongamos de acuerdo en un plan de trabajo, de intervención al skate, para que funcione correctamente, para que funcione bien y responda a esa necesidad de recreación y de deporte que necesitan los jóvenes tulueños y no que nos vayan a convertir en un centro de conflictos en el municipio. Bien, ¿qué medidas entonces se tienen estimadas a tomar ahora para la solución a todo esto? Bueno, ahora en la reunión precisamente con los deportistas y los clubes que se van a organizar, primero es organizarlos como clubes y al organizarlos como clubes le vamos a generar responsabilidades a ellos. Pero también vamos a generar unos horarios y unos cronogramas de tiempo y de trabajo con ellos para que publicarlos, ponerlos en unas vallas y que la gente se vaya educando y acostumbrando a esos horarios. Con Policía Nacional también se va a hacer una intervención no solamente con operativos, sino un trabajo de inteligencia para que no abusen del consumo, también haya distribución de alucinógenos en este sector. Y con planeación y gobierno también vamos a definir unos planes para que se respeten los espacios de la práctica del deporte y los vendedores ambulantes no se metan hasta las pistas. Y también hacer unos procesos de educación con padres de familia para que no se metan con los niños a las pistas, las pistas solamente para los deportistas. Es un trabajo de educación, de cultura, pero de trabajo de equipo entre todos para que este skate se pueda convertir en uno de los mejores a nivel nacional. El Parque de los Sueños es un sueño hecho realidad para los deportistas alternativos de Tuluá, por lo cual desde la Alcaldía Municipal en conjunto de los deportistas y también de la Policía Nacional se desarrollan estrategias para que este sea escenario de sana convivencia y recreación.